Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y buenas tardes a la otra parte de las personas que están en el mundo. Quizás hoy por el COVID nos vemos que todo pone la mascarilla, pero también es verdad que gracias a esta historia porque estamos conectados a la globalización. Estamos ahora mismo viéndonos en diferentes países simultáneamente. Bueno, yo he repetido un poco las palabras que ha dicho Belén, Sebastián Evilla, y coordinamos todo lo que estamos aquí trabajando. Como grupo de desarrollo venimos trabajando en el desarrollo del territorio, una perspectiva económica, una perspectiva social y una perspectiva medioambiental. No creemos que es importante generar economía, pero también que genera empleo y genera medioambiente. Y bueno, somos conscientes que ahora mismo el Pacano es un cultivo que está emergiendo, que es un cultivo que está apareciendo sobre todo en las vegas de los ríos, de Río Grande, Pereila, Pala y Guadalhorst. Es la zona donde está más asentado ahora mismo en la Península de Verde, y podemos decir que en Europa es el cultivo del Pacano. Gracias a esta jornada y gracias sobre todo a las personas que tienen esa inquietud de que están avanzando, pues estamos intentando poner día el cultivo, aprender, que yo creo que tenemos muchísimo que aprender, sobre todo porque estamos empezando en un cultivo que lleva un muy poquito tiempo en la zona y que nos están llegando también plagas y enfermedades a nivel mundial del cultivo. Entonces, bueno, el objetivo nuestro en esta jornada de hoy es centrarnos en el manejo, en conocer mejor el cultivo, y para eso contactamos con las experiencias de personas que están investigando en Argentina o están en Extremadura o están aquí en la sopa de Campanilla, aparte de la experiencia de las empresas que están ya trabajando en la zona. Bueno, es decirlo que de alguna forma nos gustaría que se vaya consolidando un grupo de trabajo aquí en el territorio, porque cada persona que tiene una parcelita es un centro de investigación y un centro de experimentación, y recojamos información y avancemos en ese flujo de información entre nosotros mismos y entre las personas que pueda estar cercana de ellas, y de alguna forma aprendamos. Esa es una parte. Y por otra parte, bueno, sabéis que creemos, o que es interesante, que además de producir las nueces, las técnicas de manejo de la producción de nueces, tenemos que avanzar en las técnicas de manejo en la comercialización y posterior a la formación de las nueces. Creemos que hay que generar el bado añadido, no únicamente producir nueces, sino producir nueces buenas, y generar el bado añadido de nueces, bien partiéndola, bien transformándola en barritas energéticas, en dulces, lo que sea, pero tenemos que generar el bado añadido, que quede el territorio, que tenga ese plus. Él ahora mismo, como sabéis, a nivel de Europa es la única zona productora de nueces, hemos hecho un pequeño estudio con datos del año 16, y nos consta que hay unas 350 hectáreas, probablemente ya tenemos más de 400 en esos cinco años que llevamos, porque además hay una alta tasa de siembro de los últimos años de plantaciones de morales, bueno, creemos que hay un crecimiento exponencial y en otras zonas de España está vista creciendo, como la verdad, nos contará Margarita. Y no os digo nada más, aquí tenéis vuestra casa, para lo que queráis, estamos abiertos a escuchar, a presentar proyectos, a sugerencias, y bueno, de alguna forma, pues, intentarse a la mano, a salir para adelante entre todos. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a dar paso a la primera parte de la jornada, que serían los ensayos que se están llevando a cabo aquí en España, e invito a que suban aquí a la palestra a José María González, técnico especialista titular en I+, D+, F de IFAPA, Málaga, que nos va a explicar la experiencia que están llevando a cabo con el Pacano en Málaga. Un segundo, tengo gente pendiente. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿A ver qué tenemos aquí? Aquí, 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 ahí, 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 ahí. ¿Cómo se puede hacer? Ahora, vale. ¿Qué te pongo aquí? ¿Te pongo aquí? Sí, la presentación. Ah, vale, tú ya te das aquí a compartir. Llega a la sección de esta. A ver, creo que ya va. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Belén, por tu amable presentación. Estimados amigos de aquí de Málaga, los que me estáis viendo por Internet, de Andalucía, de España y del resto del mundo. Como ha dicho Belén, bueno, voy a dar una presentación, más o menos me voy a intentar ceñir al tiempo de 15 minutos. Voy a hablar de los ensayos, de las experiencias que se están haciendo en torno al cultivo del pacano aquí en el IFAPA. Como ha dicho Sebastián Evilla, es verdad, es un cultivo que es incipiente, hay mucho desconocimiento en cuanto a técnicas de cultivo, en cuanto a riego. Entonces, todo eso no se puede saber en un momento, hay que ir investigando poco a poco cada cosa. Entonces, nosotros nos hemos centrado, como vais a ver, en el tema de variedad y en el tema del sistema de formación. Pero antes de empezar, como nos están viendo gente de fuera, pues voy a explicar un poco quiénes somos. El IFAPA es el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Es que está conectado el audio del ordenador, si no, no le van a escuchar en el ordenador. Hablo más fuerte. ¿Sigo? El IFAPA es el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Es el nombre corto, el largo es Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica. Es un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El objetivo del IFAPA, pues uno de ellos es dar respuesta a la demanda del sector, ya sea agrícola, ganadero, pesquero o industria alimentaria. Y por otro lado, impulsar la investigación, la innovación tecnológica y la formación en el ámbito agrario, ganadero, pesquero y de industria alimentaria. Es una pequeña introducción para que sepáis quiénes somos nosotros. En el IFAPA se desarrollan una serie de proyectos. Entonces, el proyecto que está dedicado al tema del estudio de los frutos secos, ahora mismo recibe el nombre del proyecto de transferencia en fruticultura mediterránea. Este proyecto se inició en el año 2002, o sea, las primeras experiencias o líneas de trabajo en frutos secos se iniciaron en el año 2000, en el IFAPA, y empezaron con el almendro. Luego se ha ido extendiendo a otros cultivos, porque han ido adquiriendo cada vez mayor importancia. Y ahora, el último cultivo que se ha incorporado ha sido el nogal pacano, porque se ve que es un cultivo que los agricultores tienen bastante interés. En este proyecto lo que se pretende es la expansión de forma sostenible de los frutos secos, ya sea almendro, pistacho, nogal, nogal pacano o nogal americano, que es lo mismo. En este proyecto, pues para todos estos cultivos, pues se analizan niveles productivos y comportamiento del material vegetal existente en distintos condiciones de medio y sistemas de cultivo. Y al mismo tiempo, se intenta perfeccionar distintas técnicas de cultivo, como son diseño de plantación, como veis ahí, sistema de formación, sistema de poda, manejo del suelo, riego y protección de cultivo. Hay cultivos en los cuales estas técnicas están más desarrolladas y más estudiadas, por ejemplo, en el almendro, y otros en los cuales estas técnicas están menos estudiadas. Por ejemplo, el pistacho o el pacano, prácticamente no tiene ninguno. Este proyecto es un proyecto de carácter, es demarcado carácter transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene actividades de transferencia, que son las que veis ahí en el centro, y transferencia de experimentación y de formación. De transferencia, las actividades de transferencia se plasman en lo que se denomina las redes experimentales. Las redes experimentales son los campos experimentales donde se realizan esos ensayos. Ahora mismo, en este proyecto, tenemos 34 campos experimentales, repartidos por toda Andalucía. De esos 34 campos experimentales, 3 están dedicados al cultivo alpacano, 2 están en Málaga y 1 está en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Hay agricultores de fuera de Andalucía o de distintas provincias andaluzas que también nos demandan hacer experimentación en sus parcelas de cultivo alpacano. También en esas parcelas experimentales se intenta poner a punto los logros o los objetivos que se están desarrollando en otros proyectos que lleva nuestro compañero del IPAPA. Por ejemplo, si está estudiando el tema del riego deficitario en un cultivo, una de estas parcelas se pone para que ellos hagan ahí un estudio de riego deficitario, por ejemplo, en el almendro. Bien, los resultados de estas parcelas experimentales, que el IPAPA lo que se dedica no es a producir almendras, no a producir pistachos, no a producir nogales, no a producir pacanas. El IPAPA lo que produce son datos. Entonces, esos datos, luego esos resultados se procesan. Y esos resultados hay que transferirlos al sector, que es lo más importante, que la esencia del IPAPA es la transferencia al sector. Entonces, la transferencia se hace a través de jornada, como se está haciendo ahora, a través de artículos, monografía, comunicaciones, etcétera, ¿no? También, una herramienta bastante útil del IPAPA, en donde se hace una transferencia online, es la web de Servifapa. Servifapa, si vosotros entráis en Google y ponéis Servifapa, vais a entrar en una página, en un instrumento que tiene el IPAPA, en donde os vais a poder descargar, pues, todos los resultados, todas las comunicaciones, todas las publicaciones que elabora el IPAPA, pues, para todos los cultivos que trabajan, ¿de acuerdo? Además, es gratuito. Bien, si nos centramos en el cultivo del nogal pacano, pues, ¿cuáles son los objetivos que se han pretendido en estos primeros ensayos? Un primer objetivo es estudiar o hacer la caracterización de una serie de variedades de pacano, ¿vale? O de nogal pacano. Ya, lo voy a llamar, lo voy a llamar ya directamente pacano, para no tener que decir nogal pacano y terminante. Luego, también se estudia la adaptación de diferentes diseños de plantación en nogal pacano. O sea, esto en definitiva, ensayamos distintos marcos de plantación. Y, por último, muy relacionado con la densidad de plantación, está el sistema de formación y la poda. Entonces, ensayamos distintos sistemas de formación y poda, ¿vale? Entonces, las parcelas experimentales que nosotros ahora mismo tenemos van encaminadas hacia esos tres objetivos. Variedades, densidad de plantación y sistema de formación y poda. ¿De acuerdo? Os voy a comentar cuáles son las parcelas experimentales que tenemos. Por ejemplo, las que van dedicadas al estudio del comportamiento de cultivares o de variedades de pacano. Pues, se tratan de evaluar en ellas parámetros como vigor, fenología, susceptibilidad a plagas de enfermedades, producción y características del fruto. Esto lo voy a desarrollar luego un poquito más adelante. Esta parcela, pues, por ejemplo, tenemos una enchurriana, que la veis ahí en la foto. Esa parcela ya es bastante antigua, se plantó en el año 1981, está en el mismo IFAPA de Málaga, ¿vale? En agosto del 81, el 82 y años posteriores se fueron injertando los árboles. El marco de plantación es 10x10, está en llano, el manejo que se hace es convencional. Y esta parcela no tiene diseño experimental, porque cuando se hace una parcela experimental, esa parcela tiene que tener su diseño, sus repeticiones, tiene que tener sus árboles de borde, porque nosotros vamos a tomar datos. Nosotros lo que no queremos es coger frutos para tener cantidad, sino queremos datos. Entonces, queremos que esos datos sean los más fiables. Una parcela que no tiene un diseño experimental no nos va a proporcionar unos datos fiables. Si yo tengo ahí un árbol que me da 100 kilos, yo no le puedo decir a un agricultor que ponga esta planta que te va a dar 100 kilos. Esta parcela, pues las variedades que estudiamos, pues son las que veis ahí. Hay variedades de tipo 1 o protándrica, o variedades de tipo 2 o protogénica, ¿vale? Variedades de tipo 1, en las cuales maduran en primer lugar las flores masculinas, o variedades de tipo 2, en las cuales maduran en primer lugar las flores femeninas. De tipo 1, pues tenemos la variedad Cheyenne, Cherokee, Saxe y Huestes del Ley. Y de tipo 2 tenemos Chotao, Mahan, Tejas y Huichita. Casi la mayoría de estas variedades están extendidas por toda la zona de Guadalurte, porque muchas creo que proceden de esta parcela. Tenemos otras variedades que veis ahí, que son variedades que estamos probando, que son desconocidas, son hibridaciones que estamos haciendo, ¿vale? Pero vamos a ver, ahora mismo no cuenta. Esta parcela tiene una superficie de 7.000 metros cuadrados, ¿eh? Y el sistema de formación, o la poda que se está haciendo, es en vaso. El vaso que se hace en la zona, o una especie de vaso modificado que se hace en la zona. ¿Vale? Luego, ahora el año pasado, en febrero de, bueno, hace dos años, en febrero de 2018, pusimos una nueva parcela, en este caso en el IFAPA de Campanilla. Esa parcela, pues se puso un marco de plantación de 8x7, un marco un poco más estrecho que el anterior, que era 10x10. La disposición en llano, el manejo que se hace de la parcela convencional, y esta parcela sí ya tiene su diseño experimentado. Que, a nivel estadístico, pues, está dispuesta en bloques al azar, en este caso con dos repeticiones, y como parcela elemental, cuatro árboles. ¿Bien? Esos son los que nosotros controlamos. ¿De acuerdo? En esta parcela hemos incluido más variedades. Muchas de ellas proceden del CITICET, de la finca La Orden, detrás de mí va a hablar Margarita, que es la investigadora que está haciendo allí en Guadajira, y en Badajoz, en la finca La Orden, las investigaciones sobre el cultivo del pacano, y entonces ella nos ha cedido muchas de estas variedades, que ella las tiene allí, y nos explicará su comportamiento y demás, y entonces nosotros las estamos probando aquí en la zona. Entonces tenemos variedades de tipo 1, Capefil, Cherokee, Cheyenne. Otras variedades nos las ha cedido algún viverista, tenemos Norteña, Osage, Paunis, Taxes, Westersley. Y de tipo 2, tenemos Chotao, Kiowa, Mahan, Mojau, Texas, Wichita, Churriana 1, Churriana 2, perdón, y Churriana 5, y Lakota. El marco de plantación de esta parcela es de 8 por 7, sin unas tareas, y aquí, aparte de, aunque el objetivo principal de esta parcela es estudiar el comportamiento agronómico de estas variedades, también hemos establecido tres sistemas de formación, en vaso, en eje libre y en eje semiestructurado. En el futuro, pues, en el año, en enero del 2022, pues, tenemos previsto instalar una nueva parcela, en Campanilla, aproximadamente una hectárea y media, en donde incluiremos nuevas variedades, ¿vale? Con su correspondiente diseño experimental, ¿vale? Que en este caso, pues, sería un bloque al azar, con cuatro bloques de repeticiones, y seis árboles por, o sea, y por parcela elemental seis árboles. ¿De acuerdo? Por respecto al objetivo del estudio, de la adaptación de los distintos diseños de plantación y la evaluación de los sistemas de formación y podas, tenemos otra parcela, en este caso es de un agricultor colaborador, que está en Sevilla, la finca, en el término municipal de Peñaflor, de José Luis Roble, en la cual, pues, estudiamos diseño de plantación, y sistema de formación. Esta parcela se plantó en febrero del 2018, ¿vale? Marco de plantación, ahora os voy a decir cuáles son los marcos de plantación que se estudian, o tratamiento. La disposición de esta parcela es en caballones, y el diseño experimental, o va a sonar muy raro, pero es un split plot, siendo el factor principal la densidad, en bloque al azar, con dos bloques de repeticiones, y por parcela elemental, seis árboles. Ahí tenéis una foto de la parcela. Me estoy quedando seco. No tiene aguilla, ¿sí? Tiene tiempo atrás. ¿Cuáles son los marcos de plantación que se ensayan en esta parcela? Pues primero, hay dos marcos permanentes, y uno temporal. Permanente, el de 10 por 10, son 100 árboles por hectárea, el de 9 por 7, son 159 árboles por hectárea, y el de 7 por 5, que son 286 árboles por hectárea. El de 7,5 es temporal, porque al cabo de 15, 20 años, se quitaría dentro de la fila un árbol y se dejaría en 7 por 10. ¿Vale? La variedad principal con la cual se está haciendo este ensayo son Wichita, Westerley y Pauny, aunque luego tenemos también una fila de Mahan y Chotao. Y al mismo tiempo, en esta parcela, como es un diseño factorial que se denomina, se está haciendo también tres sistemas de formación, que son en vaso, en eje libre y en eje similistrificado, igual que se está haciendo aquí en Campaniña. La superficie de esta parcela es una hectárea y media. ¿De acuerdo? Aquí os pongo una foto que se hizo el martes pasado de la parcela esta que tenemos en Peñaflor. En primer término, bueno, aquí veis los caballones, en primer término veis formado un árbol en eje libre y justo al lado un árbol que se está formando en vaso. ¿Vale? Los árboles que están formándose en eje libre, pues se le ha colocado un tuto, en este caso una caña de bambú de 4 metros. ¿Vale? Pues más o menos se ve con facilidad que la altura del árbol son 4 metros. Bien, metodología. Una vez que tenemos que establecimos las parcelas, ¿qué hacemos con las parcelas? Nosotros no somos agricultores, yo no soy investigador, soy experimentador. El técnico hace experimentación, ¿vale? El científico hace investigación. Entonces, ¿qué controles son los que hacemos? Pues de dos tipos, agronómicos y comerciales. Lo comentó en la presentación Sebastián. Es importante que desconocemos muchas cosas del cultivo, muchos aspectos técnicos, pero luego también el tema de la comercialización es muy importante. ¿Vale? Entonces, hay que sostenerlo sobre esas dos faltas, aspectos agronómicos y comerciales. Dentro del aspecto agronómico, ¿qué se estudia? ¿Qué se pretende estudiar? ¿Qué se tiene en cuenta? Pues, caracteres de tipo vegetativo, fenológico, productivo, fitosanitario y nutricionales. ¿Vale? Y de comerciales, pues, características del fruto, características de la semilla, defectos que puede tener el fruto, características métricas, estas son mediciones que se hacen del fruto porque muchas veces nos interesa identificar esa variedad o ese cultivar y características sensoriales. Voy a pasar a describir rápidamente algunas de ellas. Con respecto a las características agronómicos o aspectos agronómicos, características vegetativas que son interesantes determinar. Pues, por ejemplo, el porte del árbol. Me interesa saber si el árbol es un porte abierto o semiabierto o cerrado. Esto va a tener... Muchas gracias. Es que se me pegan ya los labios. Si tuviera mascarilla ya no me pega mascarilla. Gracias. El porte del árbol es importante. Sobre todo también para el sistema de deformación. Un árbol con porte abierto no le vamos a hacer un sistema de deformación en eje, ¿no? El vigor del árbol es importante. Si es muy vigoroso, vigoroso, débil o medio. La altura de diámetro del tronco, o sea, la altura del árbol, como veis aquí, diámetro del tronco. Ya luego algún aspecto fenológico como el desborre, cuando la yema empieza ya a hincharse. La ramificación, la fecha de brotación, la fecha de caída de hoja. Ahora, cuando ya llega el otoño-invierno, que el árbol ya empieza a entrar en reposo vegetativo. Esto es muy importante. Dentro del aspecto agronómico están las características fenológicas. Este es súper importantísimo, sobre todo lo que contiene a la floración. Es importante conocer la precocidad en la aparición de las flores masculinas y femeninas. Y sobre todo, es más importante conocer el periodo de floración. Porque este árbol, como ya la mayoría sabéis, es un árbol monóico, tiene flores masculinas y femeninas en el mismo pie, pero están separadas. Lo que pasa es que hay un desfase entre cuando la flor masculina está emitiendo el polen y cuando la flor femenina es receptiva a ese polen. Hay que conocer muy bien esas fechas. Hay que conocer muy bien esas fechas para que sepamos cuáles son los cultíveres adecuados para que haya una polinización cruzada que sea lo máximo efectivo posible. El tipo de icogamia, si es de tipo 1 o de tipo 2, por sandria o por toxinia. Y ya luego aspectos de número de flores por racismo, periodo de maduración de frutos, longitud de la estación en crecimiento, desde que la planta empieza a funcionar hasta que se le cae ya la hoja en el mes de diciembre. Para los estados fenológicos utilizamos una tabla de este tipo, en donde cada estado fenológico viene identificado por una clave y una descripción. Esto lo saqué de Enrique Fruzzo, que es el tercer ponente que va a hablar luego después de Margarita. Luego, del aspecto agronómico, es muy importante lógicamente las características productivas, de qué cantidad de nueces y cuántos kilos produce ese árbol. La producción en kilos, el número de nueces, las ramas terminales con nueces, porcentaje de frutos definidos como es ocarpio. es muy importante la fecha de entrada en producción, cuando obtenemos las primeras nueces, y luego un aspecto fundamental es la alternancia. El principal problema que tienen estos árboles cuando son adultos es la alternancia, es lo que llaman los americanos producción bienal o irregular. Esos desajustes o esos desfases que hay de un año a otro es uno de los principales problemas. Hay variedades que tienen una alternancia más acentuada y otra menos acentuada. es importante conocerla. Dentro del aspecto agronómico, las características fitosanitarias y nutricionales, conocer las afecciones fitosanitarias, aquellas plagas y aquellas enfermedades a las cuales puede estar sometida nuestra planta en nuestra zona, porque este cultivo en su zona de origen tiene muchísimas plagas y muchísimas enfermedades. Nosotros ahora mismo prácticamente no tenemos nada y una ventaja porque se puede llevar incluso bastante bien en ecológico y de aquí muchos de vosotros lo lleváis en ecológico. Y luego también su efectividad a deficiencias minerales. Esta planta es exigente en determinados microelementos y entonces debemos de conocerla. Hemos hablado del aspecto agronómico, ahora de los aspectos comerciales. Bueno, características del fruto, no me quiero alargar mucho, pero el número de frutos por kilo, el peso del fruto, rendimiento descascarado, la longitud y anchura del fruto, la forma del fruto, todo eso se determina. Todo eso se determina, además, todo eso sirve también para identificar una variedad. La intensidad del color, el área cubierta con manchas, el grosor de la cáscara, el grosor del tabique central, el volumen, el porcentaje de llenado, la humedad, como veis, cada parámetro de esto conlleva un trabajo, la verdad, que es bastante exhaustivo. Os pongo aquí un ejemplo, tan solamente, pues por ejemplo, para que veáis cómo es la forma del fruto en función, se han visto de forma lateral y con la sutura, que es el punto de llenado de la cáscara, vista al centro. Puede ser oval, como veis aquí, oval, circular, elíptica, por ejemplo, en maja, en oblonga, que es más largo que ancho. Y obobal, ¿vale? Todos estos caracteres no nos lo inventamos nosotros, sino que están recogidos, por ejemplo, este carácter, el número 23, está recogido por la OPOF, que es un código internacional, existe, y que para el PACA no está también escrito, para la protección, o sea, para la identificación y protección de nuevos variedades. Seguimos hablando de aspectos comerciales. Si hablamos de la, cuando hablamos de fruto, hablamos de la parte de fuera, cuando hablamos de semillas, de la parte de dentro de lo que se come la semilla, pues hay que conocer el peso de la semilla, adherencia de la cáscara y el color. El color se clasifica desde más claro hasta más oscuro. O sea, de más claro va, que sería el 1, crema claro, hasta más oscuro, que sería el 6, marrón, rojizo, oscuro. ¿De acuerdo? Dentro de aspectos comerciales, defectos del fruto, pues ahí podemos hablar de dificultad de extracción de la semilla, perdón, frutos marchitos, como veis ahí. Características métricas del fruto, pues también esto ya es más, va más bien orientado hacia, tratar de identificar el cultivo, ¿no? Pues la relación que existe entre la longitud y la anchura del fruto, eso se mide, o bien lo que es el aplanamiento de la nuez, que es la relación que existe entre la anchura de la nuez sobre la sutura, dividido la anchura de la mente, la sutura, ¿vale? Y luego, características sensoriales, ya sean externas o propiedad gustativa. Características, apariencia externa, pues tenemos rubosidad de la cáscara, color de la cáscara, prominencia de la sutura, color de la piel, color interno, vello de la semilla, esto se valora de 1 a 10. Y luego, las propiedades gustativas, o sea, cartas que se hacen que se valoran de 1 a 10, esta la verdad es bastante básica, pero se valora el gusto, el amargor, la astringencia, la textura, y el sabor aceitoso del fruto. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a los resultados, bueno, pues como veis, esto supone un ingente trabajo, muchísimo tiempo, y sobre todo personal, que es de lo que poco disponemos. Entonces, muchas investigaciones avanzan lentamente. Con los resultados, os lo leo, con los resultados tenidos, se establecerá el comportamiento agronómico y características comerciales del fruto para la variedad de nogal pacán analizada. Y dos, los resultados que se obtengan de hábitos vegetativos, producción, características del fruto, incidencia de plagas y enfermedades, permitirán establecer la idoneidad y manejo de diferentes diseños de plantación y los sistemas de formación más adecuados en nogal pacán. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí pongo una foto de algunas labores que se han hecho en las parcelas experimentales y en agradecimiento de todos los compañeros que han estado trabajando en la misma. Aquí, por ejemplo, aquí está Enrique Fruzzo, que es el tercer ponente, que estuvo aquí en Málaga, Paco González, que está aquí, y Andrés García, que es compañero del centro. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias. Y yo, no sé si me he pasado el tiempo. ¿Alguna cuestión que queráis trasladarle a José María respecto a su exposición? Al final no bebió agua. ¿No? Ya me he embalado. Vamos a hacer alguna por el chat. Y si no, pues damos paso a Margarita. Sí, si tienes alguna en concreto relacionada con la exposición de él. No sé si por qué, por lo que vengo allí cuesta. ¿Por qué me hablo en muchas de las preguntas? Que ya es bien conocida. Esta pregunta la tenemos reservada para Enrique. De todas formas, si hay alguien que quieras apuntar, Enrique te la va a... Es un problema que se llama viviparidad, pero Enrique viviparidad, pero Enrique os la logrará mejor. Vamos a ver si hay algo en él. Vale. Me he visto ahí, estoy súper sudando. ¿No? Bueno, es que hace un poco de calor. Pues, si no tenéis ninguna pregunta por el chat, veo que ahora mismo tampoco hay ninguna. Voy a dar paso a... Perdón, ¿Sí? ¿Qué es el consumo de agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? no, 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 no. Ahora, Enrique va a hablar de las necesidades hídricas, pero vamos, yo el año pasado estuve haciendo un ajuste y consumía más que el aguacate, ¿eh? Un poco más que el aguacate tenía de consumo. Yo había hecho el ajuste para la zona de Cártama, ¿eh? en función de de la apotransplicación del cultivo, que esos son datos que los podemos sacar de cualquier estación, pero hay otro dato que es el coeficiente de cultivo o caso usted, esos datos, nosotros no tenemos esos datos, entonces yo acudí a unas tablas, unas tablas que existen para determinar el caso usted del cultivo. Lo que yo dije es un poco general, o sea, luego hay que ir afinando, ¿cómo se afina en ese sentido? Pues hay que montar ensayos, aplicar dosis de agua al cultivo y determinar el caso usted del cultivo en nuestra zona. Por ejemplo, el caso usted del almendro, perdón, el caso usted del olivo está determinado en Andalucía para la zona del Valle de Guadalquivir, de manera que el que quiera regado un olivo le va a aplicar exactamente la cantidad que necesita para Andalucía, porque acudiendo a la evapotransplicación que la obtiene de la estación meteorológica y a los casos C, coeficiente de cultivo que ya están calculados, determina las necesidades exactas. Para el almendro también se está haciendo, ahora para el pacano no, entonces, los cálculos que yo hice utilizando la evapotransplicación que es la correcta, que fue una media de 15 años en Cártama y los casos C, que los casos C al no tener mano para hacer otro cálculo, hay que coger los casos C de esa tabla, me salían, o sea, por encima del aguacate, del aguacate estamos hablando sobre 7.000 metros cúbicos de esta área, imaginaros, por encima. De esta manera, Enrique me comentó que os iba a hablar incluso para que os orientárais incluso las necesidades que necesitaba el árbol por día, el árbol por día. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues, estupendo. Muchas gracias. Gracias, José María. No te vayas, pues, luego, alguna cosa. No te vayas, Pues, si os parece, vamos a dar paso a Margarita, Margarita López, ella es doctora en género agrónomo del Centro de Investigación de la Finca La Orden de Valdestequera, PICITEC, Guadajira, de Badajoz. Ellos también están llevando a cabo una investigación en torno al pacano y nos va a explicar qué tal su experiencia en torno a este cultivo. Margarita, cuando quieras, te activas el micrófono. Hola. ¿Me oí? Sí, perfectamente. Vale. Y también se ve la pantalla. Se ve la pantalla. Bueno, pues, buenas tardes, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a participar en esta jornada técnica. La charla la he dividido en tres apartados de acuerdo a vuestras indicaciones. Una, por qué en el CICITEC trabajamos en el pecano. La segunda, qué trabajos estamos realizando en el cultivo y por último, cuáles son los futuros trabajos de investigación que tenemos previstos. Entonces, bueno, en relación a la primera pregunta, ¿por qué en CICITEC estamos estudiando el pecanero? Pues, la verdad que no es casualidad. Aquí, a finales de los años ochenta, en la CICITEC finca la orden, se estableció una colección de variedades de pecaneros procedentes de Estados Unidos, pero que las personas que en ese momento estaban, iban a iniciar la investigación, pues, fueron a otro servicio de la Junta de Extremadura y la plantación quedó abandonada. Pero, nosotros, bueno, yo me incorporé aquí al CICITEC en el año noventa y seis, pues, nosotros veíamos cómo esta especie vegetaba bien, sin apenas cuidados culturales, apenas tenía plagas y enfermedades y tenía, pues, unos frutos que además, pues, estaban ricos, eran buenos de comer. Entonces, por otro lado, otro de los objetivos como nosotros formamos parte del área de estructura es la búsqueda de alternativas de cultivos. Sabéis que en Extremadura el sector hortofrutícola es muy dinámico y, bueno, presenta unos ciertos problemas estructurales y era necesario, pues, al mismo tiempo que estudiamos esos cultivos que son principales en este área, pues, buscar otras alternativas. Y, bueno, pues, empezamos a estudiar acerca de lo requerido de clima y suelo del pecano y, a lo que es la bibliografía, pues, pensaba que podía ser un objetivo importante o, bueno, que puede dar respuesta a esas necesidades que los agricultores nos están planteando los aspectos importantes y también las bajas necesidades de los pacientes de que sobre todo aquí sabéis que el pecano tiene esta importancia y, bueno, hay zonas donde con necesidad de negrar frío el nogal no podría el pecano podría cultivarse. Y, bueno, también, entre otras consideraciones importantes que pensamos fue que con las estadísticas frutos secos pues el consumo medio y la demanda se daña a dos años y, además, con unos buenos precios a los agricultores. Y, además, por otro lado, pues, sabemos todos que el consumidor también demanda frutos que es saludable y en ese aspecto el pecano es un producto con alto contenido en aceite graso que se ha criado que es muy beneficioso para la salud. Entonces, bueno, pues, todo ello también coincidió que, perdón, que en el año el año 2010 pues estábamos viendo quién tenía esa colección de variedades de pecanero eso en el caso estaba en el momento de Magobé y ellos en ese durante este periodo no tenían el sector productivo no tenía interés en la en este cultivo aunque sí que veía interés que vegetaba bien y que podía tener cierto interés pero, bueno, en esas fechas no había bueno, llegamos a un acuerdo nos cedieron la colección de variedades y se estableció aquí en en CICITES inicialmente 20 variedades a un marco de plantación de 8 por 6 que era el espacio en el que disponíamos en ese momento que a día de hoy en el que ya han pasado pues casi 10 años pues vemos que este marco de 8 por 6 es bastante estrecho sobre todo para determinadas variedades que tienen que son más vigorosas y deportes y algunas deportes más abiertos y bueno pues pero bueno esto se trata de una colección tenemos 5 árboles por variedad y bordes en el año 2016 establecimos también la variedad Badur y en el 17 Wester Slay y Mahan luego también a lo largo de todos estos años de esta plantación antigua pues las urracas que se beneficiaron enormemente de los frutos fueron diseminando todas estas variedades por los diferentes desagües que forman parte de las parcelas donde nosotros estamos en el que se llama Finca La Orden y nosotros hicimos un estudio bueno vimos que algunos de estas de estos entre comillas que son variedades de polinización libre pues eran interesantes por presentar frutos o rápida entrada en producción entonces también seleccionamos como unas 20 y también forman parte de esta colección y que también se están estudiando sus características productivas y de calidad en cuanto a la metodología que nosotros seguimos pues José María me ha hecho un buen trabajo porque digamos que que ha explicado casi todo todos los parámetros que nosotros también estudiamos y bueno de manera resumida yo he puesto los que consideramos que a nivel de productores pueden ser los más interesantes los parámetros productivos como es la fecha de entrada en producción la fecha de floración por lo que ha comentado José Luis y que José María perdón y que vosotros sabéis que es importante a la hora de establecer la plantación para que haya un buen cuajado no un buen cuajado sino para que haya cuajado de frutos la fecha de maduración las producciones anuales y las acumuladas y luego parámetros de calidad pues el peso medio del fruto el kernel el ver qué variedades en nuestras condiciones de cultivo pues pueden ser para consumo en cáscara o bien para para industria entonces inicialmente nosotros lo que queríamos ver es realmente de todo ese conjunto de variedades como son variedades que se han seleccionado en en otros pues en Estados Unidos pues ver realmente cuáles son las que tienen mejor comportamiento en nuestras condiciones de cultivo y una vez que tengamos ya seleccionadas esas variedades pues iniciar otro tipo de de estudios de de sistema de formación o de marco y nuestro sistema de formación es en eje en eje libre bueno en cuanto a los resultados que nosotros hemos obtenido pues este es el calendario de floración con los datos acumulados desde el 2014 hasta el 2019 en el que en la parte superior se encuentran las variedades protoginas en el que en el que la receptividad de las flores femeninas precede a la a la maduración de los granos de polen y en la parte inferior es las variedades eh protancias en el que bueno es al revés y en el que vemos la diferencia la sincronía como hay algunas variedades eh como es la Apache o como es la Queen Elizabeth donde realmente si no utilizamos variedades polinizadoras aunque son auto fértiles las variedades pues no hay eh cuajado de fruto y en el caso de 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 por ejemplo de Osas o de Sirable en el que la sincronía no perdón Pauni en el caso de Osas y de Pauni pues la sincronía es muy alta quiere decir que muchas de las flores pues se polinizarán con su propio con su propio polen esto como decía José María es muy importante a la hora de establecer el calendario a la hora de establecer eh las plantaciones el seleccionar las las variedades polinizadoras que nosotros siempre creemos que es mejor utilizar eh con una variedad productora al menos dos variedades polinizadoras y que puedan cubrir desde el inicio de la floración hasta las últimas hasta las últimas flores entonces bueno este es el calendario ya digo del periodo estudiado desde el 2014 hasta el 2019 en cuanto a la entrada de producción eh pues todos los árboles eh las establecimos en el año 2010 que venían con un año de injerto y todas las todas las variedades entraron en producción en el año 2014 eh si bien como veis que esta es la producción del primer año del 2014 pues hay diferencia de entrada en producción entre ellos de forma que por ejemplo la mojao la huichita o la keyfear pues en el primer año ya superaron los cuatro kilos por árbol en cambio luego si tú ves por ejemplo la quioba casi eh a lo largo de las producciones acumuladas pues casi eh supera a otras que eh iniciaron la entrada en producción por lo tanto es importante la entrada en producción porque el agricultor porque el fruticultor va a a percibir ya parte de va a tener beneficio digamos pero bueno hay que ver también en el tiempo las producciones acumuladas y bueno como veis pues hay variedades que a pesar de llevar eh seis años pues no no tendrían ningún interés comercial porque eh no tienen eh producción que sea eh rentable de cara al fruticultor en cuanto a las producciones anuales y acumuladas pues la mojao durante a lo largo de todos estos años ha destacado como la variedad más productiva y eh su producción acumulada es de cuarenta y siete coma seis kilos por árbol otras variedades como la la quioba la queifea superan se encuentran entre cuarenta y cinco y cuarenta kilos por árbol bueno también se puede ver aquí hay diferencias también de producción en de no solamente entre variedades sino también de un año de un año a otro que posiblemente pues ahí esté incidiendo la lo que llama o sea la alternancia la abecería que pueden presentar los pecanos pero bueno no sé hasta qué punto también estaría habría que mirar pues el mediante mediante un sistema de abonado o poda ver cómo se podría controlar esto y por último otras variedades como bilen cuatro o sas o cado pues superaron de cuarenta a treinta y cinco kilos por árbol que esto es como digo las producciones que tenemos durante el periodo que llevamos estudiando este es el calendario de maduración en el que se ve que el inicio de la recolección aquí en nuestras condiciones de cultivo pues la variedad más temprana es pauni que durante todos estos años la media es la última semana de septiembre hasta la variedad houma que se empieza la recolección de su fruto a finales o mediados del mes de noviembre nosotros esta fecha se toma cuando el 50% de las vainas se están abriendo y nosotros en nuestro ensayo lo que realizamos son dos o tres pasadas por variedad y una vez bueno y eso bueno ahora os explico y una vez recolectada nosotros las pasamos a un invernadero un invernadero pero sin ningún tipo de control de humedad ni temperatura simplemente para que para que se sequen y les medimos la humedad que es muy importante según deben conservarse a una humedad inferior al 4 a 4% y todos los datos que yo os he mostrado de producción son ya con la humedad inferior al 4% porque el día de recolección lógicamente al tener una humedad superior pues siempre el número de kilos recolectados son superiores y también un punto importante sería conservarlos a 4 grados debido al alto contenido en grasas más de un 70% de las cuales el 95% son de ácidos grasos insaturados ¿vale? esto sería el calendario de maduración de todas ellas bueno nosotros claro nosotros no tenemos son un ensayo entonces nosotros lo hacemos con los recolectores tipo manual y recolectores tipo como las nueces pero bueno supongo que en las industrias vosotros en las empresas agrarias pues tendréis otro tipo de recolectores acordes a las plantaciones en cuanto a las características de fruto de nuestra colección pues estos son los datos medios hasta el 2019 y el peso medio de la pecana con esa humedad que he comentado inferior al 4% están entre 10 gramos de mojado a 4,8 de de siu el peso medio del kernel también varía desde 5,7 de mojado a 2,7 de osas hay que decir que con o sea las variedades con con menos a lo mejor de de 7,8 gramos pues no valen para para consumo en cáscara y pasarían para ser comercializadas como para industria el rendimiento medio de estas variedades varía desde 50 de casi 58 en Wichita a 46 en Sosoni y comercialmente serían aceptables aquellos frutos que tuviesen un rendimiento superior al 55% y otro parámetro importante también es el número de frutos por kilo y para que se puedan ser comercializadas en cáscara pues la variedad debe tener menos de 173 pecanas por kilo y aquí estáis viendo en esta columna pues el número de de pecanas que hay por kilo en en las distintas variedades como veis en el caso de Mojau son 100 y en el caso de Siu son 210 que ya sería pues para para la industria y bueno a día de hoy os podemos dar una recomendación de las hay que tener en cuenta que por lo que hemos leído pues en el caso de las plantaciones comerciales digamos que la etapa de entrada en producción cuando pueden entrar en a plena cuando están en pleno rendimiento podría ser a partir del 12-15 años de momento nosotros no estamos en el décimo todavía no hemos llegado al 12-15 pero de acuerdo a los datos preliminares que nosotros tenemos pues estas son las variedades que a día de hoy podemos recomendar que serían la quioba y la mojau que sería utilizaríamos como polinizador la keyfear y luego la huichita y la pauni que yo sé que también en la zona de Málaga se cultivan bastante y bueno yo creo que de las que tenemos establecidas pues supongo que habrá alguna más que sean interesantes para establecer las implantaciones comerciales cuáles son las líneas de investigación que nosotros queremos continuar presentes y a la futura bueno estos trabajos también se llevan en colaboración con la Universidad de Extremadura de la Escuela de Ingeniería Agraria y bueno pues nosotros seguiremos estudiando el comportamiento agronómico y de calidad de las variedades que tenemos junto con las que al año que viene han empezado a entrar en producción junto con todos esos híbridos que tenemos de polinización libre hemos hecho una caracterización morfológica y molecular de todos para tener seguridad de que todos los árboles son iguales o bien puedan ser iguales a los que están establecidos en otras zonas productoras tanto de España como fuera y otra de las líneas que también hemos iniciado es el perfil es el estudio de la determinación de compuestos biactivos y nutricionales estudiar el perfil de ácidos grasos todo ello también con el objetivo de poder valorizar las producciones hemos visto que también hay diferencias entre ellos una que vamos a empezar ahora este año es que sabemos que más del 40 o 50% de lo que es la cosecha son cáscaras la cáscara del pecano que tiene un alto contenido en extracto fenólico y que vamos a hacer una caracterización de esos extractos fenólicos de cada una de las variedades pues para utilizarlos en distintos campos desde puede ser el alimentario a pues a utilizarlos pues como como biocontrol en fin diferentes aplicaciones que puedan ser interesantes otro punto que también podría ser interesante pues es la selección de un patrón para una rápida entrada en producción porque ahora mismo pues como sabéis mejor que yo los patrones que se utilizan son pues a partir de las semillas con lo cual no hay no son patrones clonales y nosotros pues también hemos visto hemos iniciado este trabajo y hemos visto algunos que pues a partir del segundo año pues ya empiezan a tener fruto entonces pues la idea futuro pues será establecer esa selección de patrones para ver qué características le confiere a la variedad y por último en relación a todo esto de patrón variedad pues iniciar la micropropagación del pecano que bueno que es algo que a nosotros también nos interesa tenemos un laboratorio de cultivo in vitro y que también hay empresas aquí en Extremadura que están interesadas en la micropropagación y que bueno pues también lo haremos cuando 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 podamos porque sabemos que queremos hacer muchas cosas pero el tiempo y las personas pues somos estamos limitados y bueno pues esto es el trabajo de un equipo de investigador que formamos parte de aquí del CICIT tanto de la finca La Orden como el Intae y yo creo que es un poco rápido pero bueno todos estos datos están a disposición de todos los que estáis interesados en ellos y por supuesto estáis invitados a venir a visitar la finca La Orden y os contaremos nuestra experiencia muchas gracias Muchas gracias Margarita ¿Alguna cuestión que queráis plantear de la posición que ha hecho Margarita? ¿Alguna? Nos preguntan por aquí Margarita fuerte a ver si ya se escucha Se sabe el frío que necesitan las variedades si son variedades que se han visto más frío Margarita ¿Me puedo responder por favor la pregunta es que no oigo bien La variedad es más productiva que ha mencionado que aquí no oigo bien Disculpa De las variedades que tenemos nosotros aquí terrestres las ellas Margarita nos preguntan que de las variedades que tenéis ahí que son más productivas ¿Sabéis el número de horas fríos? No Lo sabemos por la bibliografía pero no hemos determinado nosotros aquí las horas las horas fríos Lo podemos hacer pero de momento lo que sí os puedo decir que no hemos visto o sea que no hemos visto ningún tipo de problema de brotación de yemas o faltas de horas fríos pero por la bibliografía sí pero por por determinación no pero bueno tenemos compañeras dentro del área de biología reproductiva que podemos determinarla pero lo sabemos por la bibliografía únicamente Margarita nos comentan el municipio está con el que tienes el centro de investigación donde está la finca la orden Guadajira Guadajira Badajoz está entre Mérida y Badajoz a 30 kilómetros entre Mérida y Badajoz de todas formas toda la información de hoy la vais a tener en la página web de las nueces pacanas que tenemos una página web www.nuecespacanas.es y ahí vamos a colocar toda la información de la jornada ¿vale? ¿alguna cuestión? Alejandro la me manda un 2,000 de 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 2,000 no están incluidas en ninguna pero no es porque no es porque no es porque no es el que va por ejemplo nada más ¿no? incluyéndose desde que al final el que manda es que compra en una parte lo animaría a que incluya esta variedad de una zona para que tengamos cruce de con el problema que tenemos actualmente aquí ahora yo no oigo nada te traslado yo la pregunta Margarita es que es un poco complicado está un poco lejos de la persona que quiere intervenir si quieres ahora yo te hago un resumen de lo que o si quieres acercarte para que ya te escuche señala un asistente en la comarca del Valle de Guadalhorce la mayor parte de las funciones muchas de ellas son variedad maja también encontramos huichita y pauni que utilizan mayormente como polinizadores también encontramos plantaciones de esas variedades pero el mayor porcentaje está en la maja y entonces bueno pues él propone que dentro de los centros de investigación quizás pues investigar en torno a esta especie que es la que más se está utilizando en España en concreto en la zona del Valle de Guadalhorce es la que se está utilizando más entonces bueno pues le invita a que las investigaciones futuras pues a ver si podemos introducir alguna variedad de este tipo tipo maja vale si si la maja la tenemos pero de momento tenemos pocos resultados de ella pues si no hay ninguna pregunta más pasamos tengo por aquí preguntan por el chat me preguntan Margarita por el chat que si en el campo de experimentación tenéis algún problema con el pulgón porque aquí sí suele haber bastante incidencia pues ha habido dependiendo del año el año pasado el año pasado sí que tuvimos problemas de de pulgón y estuve 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 hablando con con Neus Aletá que es la responsable de frutos secos del Nogal del Irta de Cataluña y este año lo que hemos hecho ha sido dos tratamientos preventivos con un producto justo al inicio de la floración y al mes con el mismo producto y de momento no hay pulgón o pensamos que todavía no hay pulgón entonces eso es lo que de momento os puedo decir que este año estamos probando eso el pulgón amarillo a inicio de floración y al mes y repetimos el tratamiento con un producto os puedo decir y las dos que utilizamos ¿sabrías decirnos qué producto es? Sí el producto se llama como es Tepequi ¿perdón? Tepequi Tepequi y la dosis ¿cuánto eran? Un momento porque no recuerdo la dosis la dosis de todas formas si os interesa yo te lo envío por correo electrónico y te digo el momento el justo el flor es un tratamiento que utilizan también en el caso del nogal para controlar y bueno pues este año lo que estamos haciendo lo hemos hecho ya los tratamientos preventivos preventivos ok perfecto ¿alguna pregunta más si queráis hacer Margarita o ya o damos paso al siguiente ponente? José María nos preguntan por aquí a ver nos comentaba José María que qué tal fue la variedad Chotao que él la vio como muy baja de rendimiento ah porque no pero no es no no es que la Chotao el problema que tuvo fue que cuando no no teníamos cinco árboles entonces lo que ha visto de la Chotao son producciones y se da cuenta de los dos últimos años o sea está entrando en producción ahora porque hasta que no hemos tenido los cinco árboles los cinco árboles de la variedad no se estableció un campo entonces los dos las producciones que ha visto claro son muy bajas porque son de los dos primeros años pero tiene muy buen calibre si tiene también buen aspecto vamos y este año también está bien de producir muchas gracias si no hay ninguna más pues muchas gracias Margarita por tu exposición me gustaría dar paso a Enrique Alberto Fruzzo él es ingeniero agrónomo del Instituto de Recursos Biológicos del INTA tiene la cátedra de fruticultura en FAUA Buenos Aires Argentina buenas tardes o buenos días allí Enrique no sé buenas tardes buenas tardes Belén ¿cómo están? pues bien pasando un poquito de calor pero bien bueno bueno sí la diferencia la diferencia horaria y de estación ¿no? ustedes están en verano nosotros entramos en el invierno realmente sí, sí, sí es diferente así es bueno Enrique nos va a explicar había una serie de cuestiones que nos habían planteado algunos agricultores que yo ya le trasladé a Enrique para que él las hubiera preparadas y también nos iba a explicar un poquito en el momento en el que estamos en este mes de junio y julio cuáles son las necesidades que tiene el nogalpacano en esta época requerimientos hídricos nutricionales qué plaga en este momento puede tener más incidencia así que cuando quieras Enrique puedes empezar con tu exposición bueno muchas gracias Belén gracias a a los organizadores del evento por invitarme por segunda vez ya tuvimos una participación se escucha bien ¿no? sí lo que disculpa Enrique la pantalla no la vemos completa quizá a lo mejor si la pones un poquito más pequeña es que nos vemos en la pantalla entera ¿ahí? ¿no la ven? pues es que es demasiado bueno ahí parece que se ve un poquito mejor la parte de la izquierda no la vemos muy bien si lo mueves un poquito a la derecha vale bueno me comentan que en el Zoom lo están viendo bien las personas que están online si lo ven bien ah ok vale a ver si no lo dejamos de esta forma vale si se ve mejor así o si no la presentamos de esta forma vale si lo pones ustedes prefieran como la anterior si como la anterior aquí lo van a ver mejor me comentan que desde Zoom se ve bien pero aquí las personas que están aquí físicamente no lo estamos viendo completo necesitaríamos que lo movieran un poquito hacia la izquierda un poquito más a la izquierda ahí uy ahora a la derecha parece que no hay un término medio yo acá la estoy viendo como compartiendo en dos partes no sé si la ven entera un poquito mejor un poquito mejor parece de todas formas como vas hablando y vas moviendo ahí perfecto ahí perfecto ahí se ve muy bien ok bueno les decía gracias por la invitación tuvimos una participación en la primera jornada a fines del año pasado y ahora un poco vamos a ver la presentación que vamos a hacer el día de hoy separada en dos partes una parte un repaso de lo que vimos en la primera jornada porque tiene que ver un poco con el manejo que se tiene que hacer del nogal alpacano para durante la etapa del verano y el otoño entonces en la primera jornada habíamos visto el desarrollo del fruto que tiene que ver con esta etapa y luego en la segunda parte de la exposición vamos a ver el desarrollo de digamos el manejo en realidad del cultivo en cuanto al riego la fertilización y por último las plagas enfermedades presentes bueno un poco para tenemos una audiencia también del hemisferio sur nosotros del hemisferio norte así que quería hacerles una pequeña aclaración porque digamos que los meses están desfasados y las estaciones están desfasadas ¿no es cierto? por ejemplo ahora el mes de julio en España es verano y eso equivale para el hemisferio sur al mes de enero el mes de septiembre en España estamos en otoño comienzo del otoño y eso equivale en el hemisferio sur al mes de marzo después tenemos por ejemplo el mes de diciembre que es el comienzo del invierno en España y en el hemisferio sur tenemos que eso equivale al mes de junio así que bueno a partir de ahora cuando me refiero a los meses me voy a referir exclusivamente a los meses que tienen que ver con el hemisferio norte en el cual estamos en este momento haciendo la presentación entonces fíjense que en este mapa tenemos las producciones que hay en el hemisferio norte que básicamente están ocupadas por Estados Unidos y México Estados Unidos y México van alternando cada año quién es el primer productor mundial pero entre los dos entre los dos países agrupa más del 90% de la producción a nivel mundial luego tenemos bueno España en el sur de Italia hay algunas plantaciones y también en China y en cuanto al hemisferio sur estamos en la etapa de reposo vegetativo hay un polo productivo que está compuesto por Brasil, Uruguay y Argentina y luego está Sudáfrica y Australia bueno repasamos un poco las características las características botánicas ya lo explicó muy bien José María y también Margarita en algunos aspectos del cultivo en cuanto a los frutos y demás yo voy a hacer un repaso muy rápido esto es una síntesis del desarrollo vegetativo y el desarrollo reproductivo esto es el desarrollo de las hojas acá tenemos la hoja de pecan es una hoja compuesta y luego tenemos en hojas del año los amentos que es la inflorescencia masculina y la inflorescencia femenina que se da en el brote que está creciendo en el año en curso acá tenemos por ejemplo una vista de lo que es el estigma receptivo es muy interesante lo que comentaban antes en cuanto al estudio que están haciendo tanto José María como Margarita es muy importante tener dos datos locales uno se puede guiar a nivel mundial en otros países pero uno va a tener el comportamiento a nivel local y esa es la información valedera y que les va a salir para orientar a la producción en sus lugares y como el pecan es tiempo es decir el pecan es un ciclo productivo de 100 años a diferencia de cualquier otro frutal y en este ciclo productivo tenemos que al año 5 recién empieza la producción al año 10 estamos en la mitad de la producción de ese árbol y recién al año 17 18 llegamos a la máxima productividad que se mantiene por 30 o 40 años más entonces es muy importante aunque no tenga algún diseño estadístico plantas de 40 años como datos digamos exploratorios es muy bueno porque ese árbol de 40 años que están en esa zona nos va a informar cómo se van a comportar a futuro esos cultivantes acá tenemos un esquema del desarrollo de frutos estamos al mes de de junio acá por ejemplo ya ocurrió la polinización y comienza lo que sería el desarrollo del fruto acá se desarrolla en los próximos meses el mes de julio y agosto es decir hasta mediados del verano se desarrolla el digamos el tamaño del fruto no así el desarrollo de la parte comestible o almendra o embrión ¿sí? acá podemos ver en este corte transversal cómo va evolucionando el tamaño del fruto pero la cavidad interna todavía no está desarrollado el embrión esta es una primera fase de desarrollo del fruto la segunda fase ocurre cuando tenemos el desarrollo ya tenemos definido el tamaño del fruto y también el tamaño de la semilla o nuez y comienza lo que es el llenado del embrión hasta madurez fisiológica acá tenemos un dibujo de un fruto ya desarrollado donde tenemos la parte externa que es el epicarpo y el mesocarpo que esto a la madurez se desecan y se abren tiene una decencia total acá se pueden ver las suturas que se observan en el fruto cuando llega a madurez fisiológica y el resto del fruto está compuesto por el endocarpio y el embrión es decir el bacano o semilla que es la parte que nos interesa a nosotros la parte productiva entonces todo lo que hagamos en el manejo del cultivo durante estas dos fases que van desde julio hasta octubre o septiembre según la época de madurez fisiológica los datos muy interesantes que presentaba Margarita antes datos locales de la época de madurez es muy muy importante que lo tengan y los estudios que están haciendo son muy interesantes entonces todo lo que hagamos en esa etapa va a repercutir en la productividad ¿cómo es el manejo del cultivo durante la polinización y el crecimiento? acá vemos un gráfico que simplemente trata de identificar cómo es el manejo de esa plantación esa planta y cómo esa planta con un muy buen manejo va a producir hidratos de carbono que van a ir como reserva para la producción en el año siguiente entonces acá abajo en el eje de las abscisas tenemos la concentración de los hidratos de carbono en la planta y en el eje de las ordenadas tenemos la productividad en cuanto a la floración acá tenemos un 100% de productividad fíjense como con una baja reserva de hidratos de carbono por un mal manejo deficiente de la plantación esas plantas tienen hojas que no han producido en forma eficiente los hidratos de carbono por distintas causas entonces si tenemos una baja concentración de hidratos de carbono va a repercutir en una baja esta línea sería la línea punteada es la producción de flores femeninas y la línea entera la producción de flores masculinas fíjense con una baja reserva de hidratos de carbono cómo va a influir tanto en las dos flores en el potencial de producción si tenemos una muy buena acumulación de hidratos de carbono eso va a repercutir en maximizar las flores por ende maximizamos la producción entonces cómo la influencia del agua por ejemplo o de la fertilización y de todo el manejo que involucra una plantación en cuanto a la alternancia si uno obtiene un muy buen manejo tiene una muy buena relación de cantidad de hojas respecto a cada fruto vamos a a producir en forma estable a lo largo del tiempo si tenemos problemas en el manejo esa alternancia en la producción algunos años se produce mucho y otros años se produce poco se va a amplificar entonces una forma de disminuir esa alternancia para tener una producción constante a lo largo del tiempo eso se sigue por un muy buen manejo y además el cultivar de la variedad está seleccionada para acotar al máximo a nivel genético esa expresión en la alternancia bueno acá decíamos antes que hay una primer fase que es el desarrollo desde la polinización hasta que se alcanza la madurez final del fruto esta etapa que es una etapa muy importante en cuanto al riego porque acá si la planta tiene un estrés hídrico acá se va a ver afectado el tamaño del fruto y por consecuencia el tamaño de la nuez opacana esto es un poco la síntesis de lo que hablábamos antes esto abarca lo que sería en el tiempo desde la polinización hasta la madurez fisiológica entonces y esto es el tamaño el eje de las ordenadas es el tamaño del fruto fíjense hay dos fases la fase 1 que involucra lo que decíamos desde polinización hasta el tamaño final del fruto y luego comienza una fase 2 que sería ya el tamaño del fruto está definido y comienza una digamos una tasa de acumulación de materia seca en el embrión entonces comienza el desarrollo del embrión esto es lo que a nosotros nos interesa los datos que comentaban antes en cuanto al porcentaje de llenado digamos en cuanto al tamaño tamaño del fruto y porcentaje de llenado es muy importante tener en el manejo digamos bien acotadas esas variables para maximizar la producción y no solo eso sino mantenerlo a lo largo de los años bien vamos a hablar un poco de calidad del sitio fertilización y diagnóstico y recomendación acá tenemos los elementos que el pecan necesita para su crecimiento del agua son los macronutrientes del agua y el aire obtiene el carbono el oxígeno y el hidrógeno del suelo obtiene el nitrógeno fósforo y potasio y secundarios como azufre calcio y magnesio luego elementos menores que no por eso son muy importantes por ejemplo el zinc el hierro el cobre que ante su deficiencia puede producir defectos en el crecimiento y en la productividad entonces hay cinco factores para tener para hacer un éxito en un programa de fertilización primero definir el nutriente que se quiere aplicar esto es macro o micronutrientes la fuente o el fertilizante utilizar qué tipo de digamos de fertilizante uno va a utilizar para digamos en tipo de suelos alcalinos o 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 que se pueda digamos disolver en el suelo y la planta lo pueda lo pueda tomar también la época y las etapas fenológicas en cuanto a la aplicación por ejemplo en la brotación por ejemplo en el caso del nitrógeno que es un elemento móvil se desplaza rápidamente una vez que se aplica en el suelo y va a ir por ejemplo si uno lo aplica en la temprana o en la primavera va a contribuir al desarrollo foliar y después colocar el fertilizante en el lugar adecuado en el suelo esto es importante porque digamos que hay elementos inmóviles por ejemplo el fósforo que uno tiene que tratar de aplicarlo lo más cercano posible a la raíz para que pueda ser absorbido por la planta acá tenemos lo que comentábamos antes desde abril que comienza la brotación mayo y junio acá se define por ejemplo lo que sería la longitud del brote tanto vegetativo como fructífero acá hay un desarrollo foliar digamos la etapa vegetativa de la planta entonces acá va a haber una gran demanda de nitrógeno luego esta demanda cae fíjense y vuelve a aumentar cuando hay un desarrollo de la almendra la almendra tiene un alto contenido en proteína entonces está asociado con esa demanda con ese crecimiento del fruto en esa etapa fíjense de acá a partir de junio y julio comentábamos antes y agosto se define el tamaño del fruto de vuelta todos estos datos son muy interesantes los que comentaban antes porque son datos locales muy ajustados a la realidad de ustedes digamos ¿no? 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 entonces la cantidad de fertilizante que vamos a usar depende de la edad de los árboles del desarrollo de los árboles una planta más grande va a necesitar una mayor cantidad de nutrientes además una planta que entre en producción por ejemplo una plantación de pecan que tiene una producción de una tonelada de nueces por hectárea va a exportar al sacar esas nueces de la finca va a exportar el nitrógeno que hay que reponerlo de alguna manera también por la eficiencia del fertilizante lo que decíamos antes el tema de si hay un suelo alcalino en el caso del zinc por ejemplo si uno aplica sulfato de zinc en el suelo si el suelo es alcalino se va a inmovilizar ese nutriente entonces una alternativa es la aplicación foliar para una corrección rápida de esa deficiencia y de las condiciones del suelo un suelo por ejemplo anegado un suelo pesado anegado que tiene una excesiva cantidad de agua la planta van a ocurrir a nivel raíz problemas en cuanto a la absorción de esa agua y esos nutrientes entonces el suelo tiene que estar aireado tiene que haber una buena infiltración del agua para que la planta pueda no solo absorber el agua sino con ella los nutrientes del suelo bien como vemos por ejemplo en forma visual digamos como hay una deficiencia de nitrógeno en la finca podemos observar hay una sintomatología que es una coloración de las hojas amarillo verde pálido una reducción en el crecimiento de los brotes del año ese es un indicador de que puede haber una deficiencia de nitrógeno y la falta de llenado de la parte comestible del pacán del pacán esto es muy importante también que influye la deficiencia de nitrógeno en una falta de desarrollo de la parte comestible entonces un indicador de que hay un buen abastecimiento de nitrógeno tenemos una un crecimiento terminal de entre 15 y 30 centímetros del brote del año o un contenido del nitrógeno en la hoja que esto se hace se saca en muestras foliares se hace un análisis químico y se determina el contenido de nitrógeno en la hoja entonces hay una especie de rango de suficiencia dentro del cual indica que esa planta está bien abastecida que está en el orden según los lugares pero en el orden entre los 2,5 y 3% del peso seco de esa hoja es nitrógeno acá vemos por ejemplo que el momento de aplicación es muy importante porque por ejemplo en el caso del zinc cuando uno hace aplicaciones al principio de la temporada en la época de brotación acá estamos en un estado un poquito más avanzado de la brotación cuando ya se pueden ver los folios de la hoja que están emergiendo podemos observar que ahí es cuando se hace la primera aplicación del zinc y si bien no hay una gran superficie foliar que pueda absorber ese zinc pero lo poco que se absorbe incide grandemente en el desarrollo celular y en un crecimiento normal de la hoja se pueden hacer también luego aplicaciones cada 10 días o 15 días dos o tres aplicaciones más de acuerdo al grado de severidad de la deficiencia acá vemos por ejemplo cuando una planta está deficiente en zinc tenemos 13 partes por millón de zinc acá como es un micronutriente está en una baja proporción en la planta entonces se mide por partes por millón entonces esta hoja que está muy bien desarrollada está muy bien abastecida con zinc tiene 115 partes por millón se considera que un nivel de 50 partes por millón es un nivel que indica menor a ese número una deficiencia bueno decíamos recién que el análisis foliar es una herramienta para determinar el grado de nutrición que tiene la planta cómo se determina acá tenemos que en una planta se puede por ejemplo hacer como decíamos aplicaciones foliares en caso de que los suelos tengan pH alto en suelo el suelo que tienen pH ácidos se puede aplicar el zinc al suelo y lo va a poder absorber si se le agrega a las pulverizaciones foliares para corregir el zinc a través de pulverización foliar se puede agregar algo de nitrógeno y este nitrógeno actúa como transportador del zinc y lo hace más eficiente en la absorción de ese fertilizante a través de la hoja cómo se hace el muestreo se sacan esta es una hoja compuesta cada hoja compuesta está formada por pares de foliolos entonces se sacan en ramas determinadas alrededor de la planta los dos foliolos centrales esos foliolos se van agrupando en una muestra compuesta y esa es la muestra que se lleva al laboratorio para hacer el análisis conclusiones es un cultivo con una elevada demanda de nutrientes sobre todo en suelos franco arenosos que tienen poca materia orgánica y existen herramientas de precisión como el análisis foliar para determinar el estado nutritivo de la planta bueno vamos a hacer un breve repaso de lo que sería el riego y la importancia en la producción del noval pacano fíjense ¿cuál es el objetivo del riego? uno de los objetivos es minimizar la alternancia que la planta produzca en forma constante a lo largo del tiempo y producir pacanas de calidad con la cantidad apropiada es decir tenemos que tener mucha producción de pacanas en kilos pero no solo eso sino como decían antes de tener un porcentaje de llenado elevado que en realidad eso es lo que le da ese porcentaje de llenado es decir la cantidad de parte comestible con respecto a la cáscara que tiene esa pacana tiene que ser lo más elevada posible y eso le va a dar también un mayor valor también el objetivo del riego ¿qué es? es asegurar el abastecimiento del agua que demanda la planta refrigerar el suelo en el caso de climas muy cálidos si uno refrigera el suelo baja la temperatura del suelo y ofrece a las raíces un crecimiento las mejores condiciones para un crecimiento un desarrollo importante sin contratiempo y mantener un adecuado balance salino del perfil en caso de que sean suelos salinos o suelos alcalinos para lo cual debemos lograr una adecuada relación entre hojas y frutos una alta eficiencia fotosintética que lo da una planta que está bien hidratada y después un abastecimiento de hidrato de carbono en los frutos en formación eso va a incidir directamente en el crecimiento del fruto y como decíamos antes un adecuado almacenamiento de carbohidratos en la planta que va a permitir luego al año siguiente continuar con una producción óptima fíjense esto es el suelo en una plantación de pecan esto es en la provincia de Buenos Aires cercano a la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires y es un suelo digamos con un alto contenido en arcilla sin embargo las plantas han crecido pero acá lo que tenemos que tener en cuenta en el caso del riego es que la planta va en una alta concentración de raíces van a estar concentradas en los primeros 80 centímetros del suelo ahí se va a concentrar el 90% de la superficie de las raíces entonces en ese sector en ese sector es cuando debemos tener las mejores condiciones del suelo para que la planta pueda absorber el agua y los nutrientes que necesita entonces acá hay dos conceptos en riego que son claves para determinar cómo un suelo cómo una planta puede absorber el agua de un suelo determinado estos son la capacidad de campo que es la cantidad de agua que queda en el suelo que un suelo puede almacenar luego de que ha escurrido toda el agua sobrante y el coeficiente de marchitis permanente es la cantidad de agua mínima que ha quedado en el suelo seco que la planta podría llegar a sacar entonces el almacenamiento en el suelo que está determinado entre la capacidad de campo y el coeficiente de marchitis permanente se llama agua útil del suelo y es el agua que la planta puede extraer siempre es conveniente que el contenido de agua esté de la mitad hacia la capacidad de campo porque en esas condiciones la planta va a gastar la mínima cantidad de energía para absorber el agua y los nutrientes entonces ese es un objetivo también del riego siempre mantener el contenido de agua en el suelo entre coeficiente de marchitis permanente y la capacidad de campo y cercano a la capacidad de campo entonces en el caso del riego es importante la cantidad de agua que se va a aportar ahora lo vamos a ver cómo se determina la calidad del agua es un agua de calidad que no tenga una elevada salinidad o alcalinidad que puede complicar un riego excesivo puede salinizar o puede alcalinizar los suelos y la oportunidad en cuanto a la demanda teniendo en cuenta la fenología de esa planta en particular y acá podemos ver en cuanto a la disponibilidad del agua por ejemplo algunos eventos fenológicos importantes a tener en cuenta para que la planta no tenga estrés hídrico que esté bien hidratada y pueda desarrollar sus funciones sin mayores problemas acá tenemos por ejemplo el estigma receptivo en plena floración la planta tiene que estar bien hidratada para que ocurra una buena fecundación de las flores un segundo evento que es el desarrollo temprano de la nuez que ya ha ocurrido la fecundación hay una activa división celular pero no se están alargando las células entonces no hay un desarrollo importante del tamaño del fruto luego viene un crecimiento acelerado del fruto y acá podemos ver cómo es importante también en esta etapa un buen abastecimiento digamos que la demanda hídrica esté satisfecha para que digamos el tamaño se llegue a un tamaño máximo y adecuado y ahí se va a definir por ejemplo el tamaño de la nuez por último vemos lo que sería el llenado de la parte comestible que sería el llenado del embrión que acá por ejemplo si tenemos un déficit hídrico acá la planta no está trabajando bien podemos tener un buen tamaño de la pacana pero vamos a tener una nuezvana sin llenado de justamente la parte comestible que nos interesa producir entonces yo lo cerro de acá como un círculo en realidad acá llega a manera fisiológica y se corta pero este círculo representa que es una planta plurianual que todos los años produce y todos los años se reinicia ese ciclo eso es importante tenerlo en cuenta todo lo que hagamos en los años posteriores van a repercutir en los años siguientes esta es una forma de calcular la demanda hídrica lo comentaba antes un poco José María muy bien acá por ejemplo se han tomado una forma de determinar cuáles son las necesidades antes de seguir esto está hecho para el hemisferio sur o sea que digamos enero para para el hemisferio norte significaría el mes de junio en pleno verano ¿cómo se determina la demanda? se determina la evapotranspiración de referencia la ET0 del cultivo que esto está dado en forma estandarizada para un se considera para un cultivo de unas gramíneas que están creciendo sin déficit hídrico y a eso se lo ajusta por un factor del cultivo que es el KC que está determinado por algunas tablas desarrolladas por la FAO de otra forma se puede hacer en forma puntual pero eso lleva más ensayos pero el KC está afectado por el grado de cobertura por ejemplo de la plantación de la finca en plantas muy pequeñas hay una gran superficie que no está ocupada por la plantación en plantas más grandes ya ocupan toda la plantación entonces el grado de cobertura dado por la edad de la planta va a afectar este número la altura de la planta en fin varios factores que contribuyen a si uno multiplica este valor por ejemplo de 9,2 milímetros por día por este factor de máxima demanda en el verano de 1,15 nos va a dar que la demanda es de 10 milímetros por día en ese cultivo el milímetro los milímetros de aporte de riego o de agua para un sistema determinado se independiza de la superficie por ejemplo un milímetro de agua o de precipitación por un metro cuadrado implica un litro de agua en una hectárea implican 10 mil litros de agua 10 metros cúbicos entonces esto nos va a ayudar por ejemplo para una planta cuando es pequeña que tiene una baja superficie que explora por ejemplo una planta de 3 años de edad que tiene 3 metros de altura y una copa aproximadamente de 3 metros de diámetro uno puede calcular aproximadamente en esos 3 metros de diámetro la superficie del suelo que está ocupando las raíces y ahí determina si son por ejemplo si fueron para simplificar un cuadrado de 4 metros de lado serían 16 metros cuadrados o 16 litros de agua que necesita una planta con un milímetro de aporte luego tenemos por ejemplo lo llevamos a esta evapotranspiración del cultivo que necesita reponerse de agua en un día lo llevamos al mes luego le restamos las precipitaciones y nos quedan que las necesidades de riego para el mes de enero para el mes de julio el equivalente en España sería de 325 milímetros de aporte de riego por mes estas formas se van calculando para todos los meses para el mes de obviamente para el mes de los meses de otoño bajan la necesidad de riego para la primavera comienza a subir y luego llegamos al principio del verano con una mayor demanda en este caso la demanda anual de ese cultivo fuera de 1675 milímetros por año a esta cantidad se le tiene que sumar la cantidad de precipitaciones anuales para determinar la demanda total de ese cultivo en esa localidad otra forma de calcular más sencilla es a través de un tanque evaporímetro ese tanque evaporímetro que tiene ciertas características se mide la evaporación del agua en milímetros y es ese dato por ejemplo por ejemplo esto sería el caso para una evapotranspiración en digamos en el otoño o en la primavera con bajas temperaturas y esto sería una máxima demanda de 15 milímetros por día en el caso de un lugar de máxima temperatura vientos que y baja humedad relativa ambiente que implica una evaporación en un solo día de 15 milímetros y acá tenemos los diámetros de las copas o sea las plantas más grandes de 3 metros 7, 10 y 12 metros de altura perdón de diámetro de la copa entonces vemos como en una planta pequeña de 3 metros de diámetro de copa con una demanda de una evaporación de 2,5 milímetros equivalen a 18 litros de agua cuando la evaporación es de 15 milímetros esa misma planta requiere 105 litros de agua por día si nos vamos al otro extremo vemos por ejemplo una planta de 12 metros de diámetro de la copa con una cantidad de evaporación mínima de 2,5 tenemos que el requerimiento de agua es de 283 litros por día pero cuando nos vamos a la máxima demanda en esa planta requiere 1700 litros por día de reposición de riego entonces para tener en cuenta los parámetros para el cálculo de un requerimiento de agua en una finca hay datos importantes que tenemos que tener en cuenta como es la capacidad de campo y el coeficiente de embarcidad permanente que nos van a permitir determinar el agua útil que la planta va a poder absorber y la evapotranspiración del cultivo que está determinada por la forma de cálculo que vimos antes que es una muestra del agua que pierde tanto por transpiración esa planta como por la evaporación del agua del suelo esas 12 evaporaciones la evaporación del suelo y la transpiración de la planta representan pérdidas de agua que tienen que ser repuestas con el sistema de riego bueno esto estaba dado por la presentación con diapositiva pero no sé si la voy a poner solamente para esta diapositiva este es un equipo de riego en una plantación en el estado de Georgia fíjense que el estado de Georgia tiene aproximadamente según en la parte del estado en que uno se encuentra en Estados Unidos tiene aproximadamente un régimen pluviométrico de 2500 milímetros por año es mucho sin embargo tiene un equipo de riego ¿por qué? porque hay épocas del año en que hay unas pequeñas deficiencias en corto periodo de tiempo de una semana o dos semanas en que el suelo se seca y si nos encontramos en las etapas clave como veíamos antes se puede ver afectada la productividad entonces es un riego estratégico que se instala para esas épocas clave en el caso de que sea necesario esto es una microaspersión es una planta de dos años está acá el microaspersor otra forma de riego esto es en el norte de México también un gran equipo de riego con lugares para la fertilización se hace fertilización ahí son suelos franco arenosos que necesitan en algunos sitios con limo o incluso arcilloso pero para reponer la cantidad de nutrientes que necesita la planta se hace la fertilización bien por último vamos a ver algunos insectos plaga y enfermedades presentes en el local pacano primero es importante mencionar que el manejo integrado de plagas es decir hay un sistema que se sigue para el control de las plagas y enfermedades esto es esto surgió porque décadas atrás se usaban los agroquímicos los insecticidas los fungicidas los herbicidas en forma digamos con altas dosis de empleo esto causó resistencia en muchas plagas y enfermedades y se llegó a la digamos a la situación en la cual digamos esos principios activos de esos agroquímicos no surtían efecto entonces surgió la idea de manejar las plagas y enfermedades con otro criterio y esta es la del manejo integrado que significa la primero tenemos que identificar la especie que está presente en el lugar comentaban antes Margarita también José María que no tenían o no podían observar plagas y enfermedades no así en el lugar de origen que es justamente en Norteamérica en Estados Unidos y México entonces es muy importante tratar de mantener esa situación porque nos va a simplificar muchísimo el manejo de la plantación entonces tenemos que ser estrictos en la importación de materiales vegetales por ejemplo acá en Argentina tenemos el CINASA Servicio de Sanidad Animal y Vegetal y el INASE que es el Instituto Nacional de Sevilla en estas dos instituciones controlan todo el ingreso de material vegetal en este caso con normas de bioseguridad justamente para evitar la entrada de estos patógenos la entrada puede ser en forma de larvas puede ser en forma de huevos en forma de esporas que son estructuras resistentes de los insectos que pueden pasar tranquilamente si no se hace ningún control y se pueden una vez establecidos desarrollar en la zona entonces tenemos que tener esas normas si vamos a importar plantas o partes de ramas u otros materiales de pecan de nogal pacano tratar de tener en cuenta esa característica entonces primero identificamos las especies tanto de plagas como las enfermedades luego hay que conocer la biología y los hábitos cuál es la dinámica poblacional cuáles son las condiciones predisponentes para que la sumatoria de unidades de calor por ejemplo para que que va a hacer que esa plaga se pueda empezar a desarrollar luego hay que hacer un muestreo periódico se hacen muestreos en la finca donde se van recolectando por ejemplo con trampas de feromonas que son trampas que tienen una sustancia que atrae al insecto por ejemplo y queda pegado en una cinta con pegamento y de esa forma uno va haciendo un muestreo y va contando la cantidad de adultos por ejemplo que puede haber también hay que hacer un conteo de los insectos benéficos y esto es clave acá hay un sistema este sistema que se basa en el control por medio de la naturaleza hay muchos insectos benéficos muchos hongos que son patógenos de la plaga que a uno nos interesa controlar entonces tenemos que muchas bacterias por ejemplo que se utilizan para un insecticida biológico para controlar una determinada plaga entonces tenemos que conocer no solo la plaga sino también el insecto benéfico el predador de esa plaga entonces el control biológico puede ser en forma natural porque uno hace un conteo en la zona y puede haber muchos insectos que son controladores de esa plaga o puede ser inducido es decir uno puede identificar un organismo un insecto por ejemplo benéfico y lo puede multiplicar y luego de multiplicarlo lo puede liberar en el ambiente como una forma de control por último se pueden aplicar los agroquímicos que tendrían que ser específicos es decir que solo controlen a esa plaga y no que sea de amplio espectro que pueda matar a todos los insectos que estén en este caso presentes incluso muchos de ellos pueden ser incluso benéficos y de esa forma lo estamos eliminando y si son convencionales también utilizarlo en el último como último recurso y en las dosis mínimas recomendadas obviamente con todas las normas de protección para la aplicación bien estas plagas que vamos a ver ahora son plagas que no están presentes justamente por ejemplo en Argentina en otros países si están presentes en Norteamérica de donde es originaria el nogal pacano y por supuesto tienen que estar todas las plagas que están asociadas a través de miles cientos de miles de años de evolución de esa especie han ido evolucionando estas plagas entonces la plaga primaria o plaga clave que se considera en pecan es el gusano barrenador de la nuez como lo dicen en México o pecan nut casver lo mencionan en Estados Unidos específicamente la especie es acrobasis vorela es una por acá no se puede ver bien porque no se amplía la imagen pero bueno es una polilla o una pequeña mariposa de unos no sé si la amplío quizá la puedan ver a ver no sé si acá la pueden ver no se ve bien ¿no? ¿se ve? ok esta es una polilla el adulto que es una mariposa pequeña de un centímetro de largo y pocos milímetros de ancho digamos o bipone el adulto luego la larva va creciendo cuando se va desarrollando la la infrutescencia la infrutescencia ya que están los frutos ya están empezando a desarrollar esta larva puede taladrar digamos toda la la infrutescencia o incluso taladrar la propia la propia nuez que se está formando de esa forma se pierde se pierde toda la infrutescencia todos los frutos también puede haber otra hay varias generaciones por año un poco más adelante las larvas pueden atacar los frutos que ya se están desarrollando pero el mayor daño lo producen las generaciones primeras en el año que se dan cuando el fruto se está empezando a desarrollar estas plagas pueden producir una pérdida si no se controlan de hasta el 40 o 50% de la producción hay una estrategia de control biológico hay algunos predadores o incluso bacterias como Bacillus turigensis que se aplican en determinados momentos para controlar la larva de este insecto el otro la otra clave en el caso del pecan es el gusano barredado del ruésno en el ruésno es la parte del mesocarpo en México lo mencionan como ruésno pero en realidad es el involucro nosotros lo llamamos involucro en México lo dicen en ruésno que es la parte del fruto que se va secando cuando está en madurez fisiológica se abre en cuatro suturas y deja la semilla libre esa parte del fruto este insecto la larva de este insecto la va taladrando y al taladrar ese involucro disminuye la calidad del fruto porque no hay todos los haces de conducción que conducen todos los nutrientes para el llenado del embrión o la parte comestible pasan por ese sector entonces si la larva va haciendo orificios o va cortando todos esos haces en esa parte externa del fruto va a afectar directamente la calidad el llenado del embrión por ejemplo después tenemos otras plagas consideradas plagas clave en el pecan que es un que es un complejo acá lo mencionamos acá arriba complejo de pulgones no es una sola especie son tres uno es el pulgón amarillo que es Monidioopsis pecanis que está es este el insecto acá se ve por ejemplo están en vez de la hoja se pueden ver pequeños puntos amarillos así se ven a campo luego está el pulgón amarillo de márgenes negros el Black Marginet Afid que es Monelia cariela es otro pulgón este es la ninfa es un estado más anterior al estado adulto este pulgón lo tenemos en Argentina de los tres lo tenemos ya identificado en el país y el último que es el más el más se ve el más complicado el que produce más daño es el pulgón negro o Black Pecanafid y la especie es Melanocalis caria eforiae que es evidentemente de color negro el adulto y el problema que produce es en el lugar en el cual va afectando la hoja va sucionando la savia en el lugar de digamos del daño comienza a ampliarse y comienza a necrosarse parte del área foliar entonces queda la hoja disminuye su capacidad de fotosíntesis disminuye el área foliar en cambio estos otros dos pulgones anteriores producen extraen la savia pero no producen un efecto tan adverso a la hoja como si lo hace el pulgón negro estos dos pueden se agrega una especie de melaza luego que es sustrato para el crecimiento de un hongo superficial de la hoja que es un complejo de hongos llamado fumagina afecta en forma indirecta también la capacidad de la hoja para producir fotosintatos acá tenemos lo que sería el pulgón amarillo de márgenes negros el ingeniero Francisco de la Rosa del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola de INTA lo identificó hace más de 10 años esto son algunas características fíjense el ala anterior tiene el borde anterior negro que es lo que le da el nombre a este pulgón pulgón amarillo de márgenes negros bien fíjense esto es un ensayo hecho en México en la cual se van digamos liberando crisopas que es una especie predadora del pulgón y se va apuntando la cantidad de pulgones que hay en hoja entonces se va viendo a lo largo del tiempo que son bajas las poblaciones pero este pulgón específicamente actúa al final de la temporada donde por ejemplo el testigo que no es tratado no hay liberación de predadores se va expresando fíjense que en octubre y en noviembre particularmente hay unos picos importantes de crecimiento de la población de este pulgón y acá si hay liberaciones de crisopas en forma creciente en el ambiente entonces fíjense como estos puntos menores implican un efecto sobre una disminución en la población de pulgones por un biocontrolador bueno estas son plagas secundarias que son muchas que pueden llegar a producir algún daño pero digamos que en casos muy excepcionales pueden producir un daño severo pero requieren alguna forma de control estas son las hormigas acá tenemos por ejemplo dos hormigas del género ATA y Acromirmex acá en Argentina estas son particularmente importantes cuando la plantación es joven que pueden desfoliar completamente a la planta acá se hacen por ejemplo hay protectores mecánicos que impiden que se ponen alrededor del tronco como el pecan es una especie digamos que tiene una baja densidad proyectaria se puede perfectamente poner esos protectores que son físicos que impiden el paso de la hormiga o también se pueden por ejemplo poner algunos cultivos en el borde de la finca que son atrayentes de las hormigas de esa forma las desviamos de la planta que nos interesa proteger acá tenemos la chinche en esara viridula y hay muchas especies incluso variedades la misma especie que digamos afectan según la época en que puedan llegar a aplicar la nuez si es muy temprana pueden producir la caída de la nuez y si es muy tardía luego que se endureció la cáscara pueden producir manchas circulares de color negro en la parte comestible eso baja la calidad de la nuez luego tenemos por ejemplo Ilesia nigricans que es una es un lepidóptero la larva puede producir consumir alguna cierta cantidad de hojas y por último tenemos por ejemplo la polilla de la fruta seca esto se da cuando ya se ha cosechado la pacana se almacena y pueden aparecer este tipo de polilla con sus larvas que van consumiendo la la pacana por último tenemos algunas enfermedades en pecan venturia efusa la sarna o SCAP que es la enfermedad más difundida que está sobre todo en zonas templado húmedas acá en Argentina tenemos dos regiones una templado húmeda en la cual tenemos la presencia de esta sarna y en una zona más árida donde es mucho menor la incidencia se pueden ver las lesiones que son bastante con bordes bastante definidos estas fotografías fueron tomadas por la Universidad Federal de Santa María en Brasil en el Rio Grande del Sur fíjense cómo va afectando estas lesiones van afectando la la parte externa del fruto y como decíamos antes estas lesiones pueden cortar los haces de conducción y van a impedir un buen llenado en la parte comestible otra enfermedad puede ser la antragnosis que produce estas lesiones en las hojas pueden producir estas otras lesiones en los frutos y bueno son enfermedades que se pueden controlar usando cultivares que son resistentes se pueden por ejemplo hacer manejo por ejemplo las esporas de los hongos que están durante el invierno cerca de las yemas cuando se hacen podas esas ramas se pueden retirar se pueden quemar para disminuir la fuente del inóculo tener una buena ventilación dentro de la plantación que no estén en las plantas muy densas que permiten una buena circulación de aire para bajar la incidencia de esta enfermedad también hay otros insecticidas que se pueden perdón fungicidas que se pueden utilizar que son fungicidas sistémicos hay varios principios activos pero siempre teniendo en cuenta esta digamos técnica de manejo integrado de plaga usándolo como último recurso y acá tenemos una escala de Hander-Rovers que está hecha para el pecan para para el sarna para el escape en este caso fíjense de uno que es no hay lesiones a medida que vamos avanzando la escala van aumentando el número de lesiones en el folíolo y esto va a determinar un umbral a partir del periodo 3 en la cual la escala número 3 en la cual ya se recomienda hacer algún control para evitar una disminución importante en la producción lo mismo está hecho para esta escala para el fruto en casos muy extremos se puede producir la pérdida total del fruto como conclusión y para finalizar el manejo integrado de plagas es una estrategia adecuada para el control y hay que identificar esa plaga establecer un estudio de la dinámica poblacional el control biológico y por último el control químico en última instancia también establecer controles sanitarios en el país para evitar la entrada de plagas que pueden perjudicar la producción local bueno muchas gracias gracias a ti Enrique no sé si alguna bueno teníamos algunas preguntas que te habíamos trasladado que nos habían comentado los agricultores sí hay una de las preguntas era sobre la nuez bacana que tenía un buen tamaño pero estaba con un poco de pobre desarrollo eso puede estar dado por si volvemos a la presentación se acuerda que comentamos esta primera etapa de desarrollo que se da entre julio agosto septiembre julio y agosto principalmente acá se va definiendo el tamaño entonces si tenemos algún problema de por ejemplo falta de agua falta de riego o alguna deficiencia nutricional acá es cuando se define el tamaño de la bacana del fruto por ende de la bacana entonces tenemos que tener bien en cuenta controlar esas condiciones para asegurarnos un buen tamaño luego si hasta ese momento hicimos las cosas bien pero luego en octubre y noviembre cuando ya se define el llenado de la parte comestible acá si tenemos un déficit hídrico vamos a tener un buen desarrollo del tamaño de la bacana pero por dentro va a haber un pobre desarrollo del embrión con parte comestible no sé no sé si con eso contestaba esa pregunta Belén entiendo que sí te traslado las otras que teníamos por si acaso para que también la escuchen los asistentes en relación al tamaño de la nuez nos comentaba aquí también creo que está presente la persona que nos lo trasladaba había nueces que se abrían antes de la cosecha y aparecían como como brotadas y luego eran tenían un sabor muy amargo ok si eso se da porque durante la última etapa de desarrollo del fruto incluso cuando se llega a madurez fisiológica en esta etapa acá tenemos por ejemplo condiciones de elevadas temperaturas eso produce una una germinación porque en definitiva la bacana es una semilla la germinación de la semilla por esas condiciones anormales por ejemplo de elevadas temperaturas en el periodo de desarrollo del fruto por eso que por ejemplo en México para digamos evitar esto llegan a cosechar lo más tempranamente posible incluso incluso cuando las suturas no están abiertas porque uno puede determinar madurez fisiológica incluso cuando todavía las suturas no están abiertas uno puede crecer una pequeña presión sobre el fruto y ahí se produce la apertura entonces en esas condiciones ya se puede cosechar se cosecha todo el fruto completo y luego hay un paso posterior para separar el resto del fruto de la semilla o bacana gracias Enrique otra pregunta que nos trasladaban es que aquí por el Guadalor se llaman apareciendo pulgón que si se debía tratar aunque Margarita ha apuntado algo de los tratamientos que ella hacía en torno al pulgón pero ¿crees que es conveniente que ya se trate para el pulgón? yo creo habría que hacer digamos seguir estudiando identificar la plaga y establecer una digamos esto que comentábamos antes tener una dinámica poblacional y a partir de ahí ver qué predadores puede haber hay muchos en el pulgón muchas especies le hacen controles y bueno ir evaluando el daño el daño que produce realmente el pulgón en la productividad son todos temas de estudio que tienen que desarrollar digamos nos preguntan también por el chat si conocéis de alguna experiencia de cultivo de pecanero en sistema agroforestal a ver hay algunas plantaciones digamos que en agroforestal se refiere a que tiene algunos cultivos dentro de la finca ¿no? sí ok sí es el que hace la pregunta si quiere no digo que Redmi es la que plantea la pregunta si quiere ella hablar o él plantearla espérate te escuchamos Redmi hola ¿la me escuchas? sí muy bien sí es para saber si existe algún tipo de experiencia del cultivo del pecanero con otras especies tanto forestales frutícolas como especies agrícolas sí digamos el pecan es una especie que justamente tiene una baja densidad por hectárea una gran distancia entre plantas entonces una forma es poder utilizar ese espacio que queda sin utilizar en los primeros 6-7 años de vida de la planta luego a partir del séptimo año según la distancia de plantación que se tenga ya comienza a ocupar el resto del terreno entonces hay algunas experiencias hechas en cuanto a algunos cultivos anuales algunas pasturas que se hacen luego incluso se pueden poner animales con la protección adecuada porque la planta cuando es pequeña los animales son animales grandes pueden apoder el árbol y pueden dañarlo pero hay alguna experiencia hecha con un resultado interesante siempre teniendo en cuenta que son siempre uno tiene dos cultivos y tiene que atender a los dos cultivos si es que uno por ejemplo pone una de ciclo más corto como puede ser Durazno en San Pedro en la de Linta en San Pedro tenemos un ensayo que se ha hecho con plantas de Durazno intercaladas en las plantas de Peján en el hogar con la idea de que en los primeros 10 años produzca el Durazno y luego se elimine y quede el hogar definitiva pero siempre cuando se hacen estas experiencias hay que tener en cuenta que es un sistema y hay que atender a las dos actividades sin descuidarlas porque si no puede haber problemas si uno puede por ejemplo se hace un riego si uno tiene una plantación de Durazno dentro del hogar Pacano tiene que pensar en necesidades de riego de 12 pesos porque si no vamos a tener problemas en la producción pero estoy pensando que es una digamos una actividad temporaria que va a ayudar a la falta de los primeros 27 años de la tarde nos comentaban también Enrique Belén Fernández por el chat ¿cómo es sensible a las heladas en invierno y en la floración? ¿hay algún rango establecido? por la experiencia que tenemos en Argentina el no alpacano es una de las especies que brota más tardíamente brota más tardíamente entonces por las condiciones que tenemos acá no afectan las heladas en la zona de cultivo que es en la zona norte y centro del país incluso en la zona sur del país utilizando algunos cultivares de ciclo corto para climas más fríos por ejemplo Sash por ejemplo Giles el Lucas el Peruque esos cultivares que están seleccionados para la zona norte de Estados Unidos que es la zona más fría de origen de la especie esos cultivares necesitan entre 170 y 180 días libre de helada para cumplir el desarrollo del fruto y se ha demostrado que esos cultivares son tolerantes a los fríos a los fríos Francisco González nos preguntaba también en torno al pulgón Francisco si te puedes reactivar el audio y trasladas directamente la pregunta no sé si está por aquí si estoy gracias perfectamente hola buenas tardes a todos y especialmente a Enrique que nos conocimos en la visita que hizo aquí a Málaga yo me he dado cuenta ahora que tenemos el ataque más importante del pulgón amarillo que el pulgón está básicamente en la zona del embés de la hoja sin embargo el gran ataque de melaza se nota en melazo cuando hay generalmente yo no observo el pulgón nos puede llegar a explicar un poco eso si el pulgón digamos va va segregando una melaza que el pulgón se distribuce por toda la hoja entonces la parte digamos superficial en el as de la hoja es el sector donde se deposita la parte de la melaza que es un sustrato para el desarrollo de los hongos porque en ese sector de la hoja en el as hay una mayor radiación entonces en realidad se da un poco por eso porque el pulgón se va desplazando y va segregando melaza en toda la hoja entonces ese sustrato permite el desarrollo de este complejo de hongos que va a dificultar justamente la la fotosintestina y puede afectar en parte según el grado de ataque puede afectar en parte el desarrollo del fruto justamente en esta etapa y otra de las preguntas que hacía yo estoy haciendo suelta ahora de crisopa de larva de crisopa y de también de afidius colemani no estoy viendo un buen resultado de la suelta no sé si es que no funcionan sueltas o lo que hay que intentar es tener una fauna propia bueno plantando plantas que sean hospedantes pero vuelvo a insistir que estoy haciendo esa ahora mismo esa suelta o esa suelta a nivel de 10.000 larvas de crisopa por hectárea y no estoy notando ningún tipo de resultado claro ahí tienen que hacer un estudio digamos gente que conozca el tema en la parte de insectos por ejemplo hacer un estudio de cómo es la evolución de la población porque una vez que uno tenga cómo es el crecimiento de esa población uno puede buscar un momento clave en el cual va a producir la liberación del predador y va a producir el mayor efecto pero posiblemente si la población ya es muy muy grande ya pasó el efecto que pueda producir ese predador entonces hay que ir buscando por eso hay por ejemplo hay umbrales umbrales críticos a partir del cual por ejemplo se puede recomendar algún tipo de control y eso es contando el número de pulgones por cada folíolo por ejemplo para el pulgón negro que es el pulgón que es más problemático que produce mayor daño se determina que con dos a tres pulgones por folíolo en una muestra que se toma de varias hojas varias plantas uno puede ya determinar algún método de control en cambio para el pulgón amarillo o el pulgón amarillo de márgenes negros esa cantidad ese umbral es mayor porque el daño que producen es menor comparado con el otro pulgón por ejemplo para el pulgón amarillo que está en el orden de los 20 pulgones aproximadamente si esos son los datos que yo tengo yo no llego a 20 pulgones o sea lo he contado como tal pero vuelvo a insistir que no veo o sea no sé si en Argentina funciona mejor un paraseitoide que un predador o quiero decir entre la larva de crisopa en este caso o se suelta algún tipo de afidius para que haga un parasitismo si digamos que se puede a ver hay digamos insecticidas que son específicos para el pulgón insecticidas que son específicos mata solamente el pulgón y son uno pulveriza toda la planta y puede controlar el problema sin mayores dificultades pero bueno son productos que son moderadamente tóxicos y hay que aplicarlos con cierto cuidado digamos si es que aquí una de las cosas que tenemos por ejemplo mi finca de mucha gente es lo que llamamos aquí el cultivo ecológico con lo cual estamos muy muy superditados al uso de productos químicos claro 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 si es conveniente siempre pensando en esto que comentábamos antes el manejo integral de plaga hay otros no solo la crisopa hay otras especies que combaten los pulgones también eso tiene que haber un entomólogo en la zona que pueda llevar adelante esta investigación yo creo que es muy importante porque hay varias especies que son predadoras de los pulgones no solamente la crisopa entonces se puede hacer una estrategia de diversificar digamos los controladores y siempre teniendo en cuenta la evolución de la población porque la evolución de la población de pulgones va a estar dada por ciertas condiciones ambientales de temperatura básicamente entonces uno puede a través de esos estudios ir viendo digamos una especie de alerta temprana en la cual como se vienen dando las condiciones ambientales uno puede incluso inferir a mediano plazo el desarrollo de esa población de pulgones adelantarse y producir una liberación de predadores un poco más temprana inclusive Muchísimas gracias Bueno pues en principio si no hay ninguna pregunta más por aquí hay preguntas vamos venga trasladármela Sí fuerte pero no te van a escuchar creo que se lo voy a tener que decir yo Yo me quería preguntar que si la cura de invierno en madera es positivo o no Enrique nos comentan que si la cura de madera en invierno es positivo o no La cura de madera se refiere a algún producto o a un fungicida que se utiliza Un fungicida o un cobre por ejemplo Sí eso puede ser interesante el manejo en el caso de por ejemplo algún ataque de algún hongo en hoja puede ser algún por ejemplo la sarna del pecan porque la espora la espora del hongo está está en el ambiente están las hojas que han caído durante el otoño están en las ramas están cerca de las yemas entonces en la primavera cuando aumenta la temperatura esa espora germina e infecta la hoja que se está desarrollando entonces si podemos bajar la fuente del inóculo por medio de alguna aplicación de algún cúprico por el sulfuro de calcio sulfato de cobre oxicloro de cobre que son fungicidas de baja toxicidad siempre aplicándolo con las medidas correspondientes puede bajar la fuente del inóculo y puede bajar la incidencia de la enfermedad en la próxima campaña en la próxima votación ¿alguna más? Yo tenía una pregunta y una en la necesidad de eliminar que hace esto también parece una normalidad en el momento que se ha visto por el estadio que se ha visto en el medio con una cita de abocates como por el estadio ahora que se ha visto un abocate eso es un pacto con de una afirmación angusta enrique comentan por aquí que está muy sorprendido con los datos de requerimientos hídricos que nos has planteado aquí los litros que tú nos muestras pues podrían equivaler al agua que requieren dos fincas de abocates comentan por aquí esos cálculos los había hecho en base a una plantación de qué edad no sé le sorprende mucho el tema de que tenga tantísimo requerimiento de hídricos cultivo claro digamos son plantas que digamos son plantas grandes que se van desarrollando y a medida que va creciendo la planta va demandando mayor cantidad de agua justamente está relacionado directamente con la productividad cuando digamos la cantidad de agua que van a consumir va a estar relacionado con la producción que se tenga pero son plantas que tienen una gran superficie foliar y tienen una gran transpiración entonces es importante eso tener tener en cuenta que esas necesidades hay que satisfacerlas porque si no vamos a a producir una alternancia en la productividad una menor producción por año y bueno hay que tener en cuenta eso por eso ese ese factor que decimos el factor del cultivo que es el factor K cada cultivo depende de cada de cada especie entonces varias especies que consumen menos cantidad de agua ese factor va a ser menor en especies que consumen más cantidad de agua van a ser mayor José María por aquí también pregunta Enrique nos comentan que si tenéis ensayos de riego de pescitario no no en la Argentina no hemos tenido este tipo de ensayos porque en realidad digamos que el desarrollo del cultivo en la Argentina en los últimos 20 años se dio básicamente en la zona templado humla donde tenemos un régimen de precipitación de 1100 1200 milímetros según el lugar donde se muentre uno ahora hace relativamente poco tiempo se están desarrollando plantaciones en forma importante en las zonas áridas y ahí va a ser interesante hacer algún tipo de ensayo de este tipo ¿Alguna cuestión más que queráis charladar? Pues Enrique muchísimas gracias por tu exposición agradecer a los ponentes que habían intervenido esta tarde creo que ha sido muy interesante que tenemos ganas de mucho más del pacano gracias José María por estar con nosotros Margarita y Enrique comentaros que que de cara a próximos eventos que vamos a tener en torno al proyecto en el mes de julio queremos hacer unos vídeos en directo a pie de campo donde explicaremos pues cuáles son las necesidades que tiene el árbol en este momento o que no estamos encontrando la hoja o que parásitos podemos ver que creo que pueden ser de mucha utilidad se subirán a las redes del GDR también lo tendréis en la página web de Las Nueces Pacanas para que podáis acceder a ello y en septiembre el día 9 de septiembre vamos a tener las jornadas finales del proyecto presentaremos todos los resultados que hemos obtenido y os emplazo a que asistáis será de mañana será las 11 de la mañana y también la haremos también vía Zoom online y también presencialmente y luego queríamos apuntar también que sería interesante la creación de un grupo de WhatsApp creemos que a lo mejor pues los agricultores de la comarca os gustaría estar conectados pues fundamentalmente pues para poder trasladarnos información en torno al Pacano poneros al día de todo lo que estamos llevando a cabo en torno al proyecto y pues puede ser muy interesante de cualquier situación que estáis viviendo en torno al Pacano pues a lo mejor alguien os puede asesorar y podemos crear sinergia al respecto entonces bueno pues aquellas personas que estéis interesadas en formar parte de ese grupo de WhatsApp mi compañera ahora en la entrada os va a facilitar una hojita para que nos la cumplimentéis y os añadiríamos en cuanto a las personas que estáis asistiendo vía online a través de la página web que hemos puesto en el chat www.nuestespacanas.es podéis encontrar el correo electrónico y podréis ir poneros en contacto con nosotros si queréis formar parte de ese grupo de WhatsApp y por nada por nuestra parte nada más agradecer que hayáis asistido hoy aquí aunque hemos pasado un poquito de calor en los que hemos estado pero bueno creo que lo habéis sobrellevado y nada reemplazamos a próximas actividades muchas gracias por asistir gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.